y chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como lo pueden apreciar en pantalla hoy vamos a hacer una regadera gigante enorme para eso necesitamos una botella de plástico vamos a utilizar una base y vamos a marcar esta parte inferior ayudándonos de nuestro marcador una vez que tenemos nuestra línea delimitada procedemos a cortar en este caso para ayudar de motor tool entonces vamos cortando guiándonos por nuestra línea y es así como tenemos la parte inferior de nuestras regaderas ya sólo es mejorar esos bordes entonces me voy a ayudar de esta lija para que quitemos esos excesos de sus pelusas y nos quede un borde lo mejor posible un borde fino listo tenemos la parte inferior ahora vamos por la parte superior y nos vamos a ayudar como guía de la etiqueta de la botella entonces cortamos sólo la parte de arriba para tener este resultado hacemos lo mismo vamos a lijar los bordes para que nos queden finos en la que digamos que nos puedan lastimar lisos lisos ya después de esto lo que procedemos es a unir estas dos partes entonces voy a traer mi silicona líquida y voy a añadir en el borde de la parte superior de nuestra botella voy a añadir en el borde un poquito de silicona de esta manera una vez que tenemos nuestros bordes nuestro borde con silicona vamos a proceder a unir a hacer una buena muy buena presión como lo aprecian en pantalla y ya sólo es dejar secar una vez que dejamos secar para mayor prevención vamos a utilizar un poco de silicona acá en el borde para que no se nos vaya a filtrar el agua sólo un poquito y listo dejamos secar nuevamente y vamos a traer este pedazo de botella que nos quedó vamos a retirar la parte de abajo y con esta parte vamos a sacar lo que sería la oreja con la que vamos a agarrar nuestra regadera para nuestras matas nuestras máticas y vamos a cortar este borde derecho para que nos quede lo más recto posible teniendo este resultado ya sólo es quitarle en la parte superior de esta manera y la parte inferior ayudándonos de nuestras tijeras una vez hecho esto vamos a sacarle acá unas orejitas unas muescas para que nos permitan adherir lo mejor a la botella una pequeña presión acá para sacar lo que es el doblez y estas orejitas lo que nos van a permitir es añadir mucho mejor a la botella de la siguiente manera sólo es agregar un poco de silicona líquida en los dos puntos donde vamos a ubicar nuestra oreja nuestra agarradera de la regadera eso salió en rima y ubicamos bien dejamos secar listo ahora vamos a traer el resto de botella que tenemos a que estamos aprovechando todo le quitamos la etiqueta y vamos a cortar ayudándonos de nuestras tijeras sólo el espacio donde estaba ubicado precisamente esta etiqueta porque necesitamos sólo ese pedazo cortamos de la mejor manera y miren este es el pedazo que necesitamos ya sólo es quitarle o cortarle por el centro y en este caso vamos a hacer una especie de cono para sacar lo que sería la boquilla de nuestra regadera miren entonces teniendo una vez la guía que necesitamos vamos a cortar los excedentes primero empezamos por la parte de abajo luego por esta parte lateral y miren acá ya tendríamos lo que sería la boquilla ya sólo sería aplicar silicona o pegante para unir bien y nos quede una sola pieza entonces miren quedaría algo así ya sólo es dejar secar una vez hecho esto vamos a traer nuestra botella y le vamos a hacer unos pequeños orificios por donde va a salir nuestra agua para esto me voy a ayudar de mi motor tool como pueden apreciar le cambié la cabeza entonces ahora lo que vamos a hacer es estos pequeños cinco huecos tiene que quedar así luego de esto vamos a aplicar silicona alrededor de estos orificios porque acá es donde vamos a ubicar lo que sería la boquilla entonces me traigo mi boquilla ya sólo es adherir hacer una muy buena presión y ya saben hay que dejar secar y miren chicos este es el resultado una vez que dejamos secar sólo es quitarle la tapa y vamos a adicionar un poquito de agua para que vean que no nos quedaron filtraciones y que podemos utilizar nuestra regadera en cualquier momento esa regadera gigante que acabamos de hacer ya sólo es cerrar y miren pues en su efecto no tengo en este momento ni maticas ni flores para regar entonces traigo mi recipiente de plástico y miren cómo funciona de bien nuestra regadera nuestra enorme regadera entonces chicos esto sería todo por hoy espero les guste el vídeo ya saben me ayudan mucho suscribiéndose compartiendo dándole like se les quiere demasiado nos vemos en el próximo vídeo bye bye un abrazo miren cómo riega de bien esas maticas